Volvemos a Cartagena de Indias porque Paula Ardila sigue con más invitados, más protagonistas y en este momento está con la cabeza y la persona que está al frente de nuestro canal regional. Paula, adelante. Ángela, televidentes, el clima sigue mejorando y no solamente por el ambiente sino también por la calidez humana. Como ustedes pueden ver estamos en pantalla con todos nuestros nominados a los premios India Catalina de la Televisión Pública. Estamos presentes aquí en Cartagena con nuestro gerente, con Colombia Nativa, con Crónicas de un Sueño, con Otoniel Humana, nuestro presentador estrella y queremos, como todos somos reporteros, entrevistarlos uno a uno porque son historias de vida. Una entrega total a la televisión pública apostándole al proyecto Ciudadano y estamos precisamente con nuestro gerente Holman. La sensación es de calidez, todos están respaldándonos desde Bogotá y otras partes. Las redes sociales están mandando mensajes de apoyo, de abrazo, de calor humano. La sensación el día de hoy es magnífica. No, Pau, gracias. Yo creo que por lo menos en este segmento estamos demostrando que la televisión pública tiene un papel en Colombia, queridos televidentes. La televisión pública es su televisión y una televisión que propende por exaltar esos valores de la Constitución del 91, que propende por exaltar lo que somos, diversidad, pluralidad, esperanza, en fin. Y si me permites, te robo el micrófono, Pau. Bueno, yo quiero esta foto, digamos, esta imagen es en buena parte la propuesta de Canal Capital. Nos encontramos con Didier Chirimuskay, quien es periodista, presentador y uno de los gestores de nuestro programa Colombia Indígena, una alianza estratégica entre Canal Capital y la Organización Nacional Indígena de Colombia. Y a Didier, pues, bienvenido, orgullosos de que las comunidades indígenas sean resaltadas como gestoras de televisión pública. Sí, este es un resultado de los pueblos indígenas, Holman, y también ese espacio a la diversidad que ha propuesto Canal Capital, no a la estigmatización, no a la invisibilización, sino al reconocimiento de la lucha indígena, a las movilizaciones sociales. A decir que somos una propuesta para el país sin homno obstáculo. Bueno, colega, de verdad, un abrazo grande. Me siento muy orgulloso del trabajo de Colombia Indígena, de su director, de su equipo, en fin. Y ahí está Canal Capital para que ustedes se visibilicen. Sí, es una propuesta muy integral. Esto no es netamente indígena. Es muy integral la propuesta. Hay internacionales, hay colombianos que de corazón y de convicción con la lucha de los pueblos indígenas están caminando y visibilizando esta propuesta de los pueblos indígenas a través de la apropiación de estos medios. ¿Qué comunidad eres tú? Tú eres Inga, ¿no? Mi compañera es Inga, compañera de trabajo Lisbeja Canamejoy. Hay un agua, hay una pijao. ¿Pero tú eres Inga también? No, yo soy Misak, más conocido como Pueblo Guambiano. Pueblo Guambiano, Misak. Ok, bueno, y otro gran protagonista de nuestra propuesta de televisión, televisión pública. Ayer conocimos una propuesta bien interesante aquí en la ciudad de Cartagena. Una propuesta que ha surgido en Cali que dice no a la... Chao Racismo. Chao Racismo. Es un colectivo que hace diversas tablas de análisis en todo el país, en diversos sectores, en lo público, en lo privado, diciendo qué organizaciones y qué entidades no son excluyentes y no son racistas. Y encontramos esta organización Chao Racismo y nos dice con orgullo que Canal Capital propende desde su parrilla de programación por la inclusión. Y uno de nuestros grandes protagonistas es nuestro presentador, colega, querido colega, Otoniel Umaya. Otoniel, felicitaciones. Holman, muchas gracias y gracias a usted porque en virtud de su perseverancia, de su insistencia, de su llamado, yo estoy aquí en Canal Capital. Pero quiero retomar lo que usted decía ahora, Holman, y es que gracias a Canal Capital, personas, como se lo decía Pablo hace un rato, personas de otras razas como nosotros, diferentes a lo tradicional en los medios de comunicación, podemos hacer una vida profesional. O sea, yo no quiero, y Esteban Coatindoy se suma a este proyecto, por ejemplo, de los indígenas, yo no quiero imaginarme, si no fuera por el Canal Capital, dónde estaríamos haciendo la vida profesional en otros medios. ¿Es posible eso o no? No es posible. Entonces, hay ahí la importancia de la televisión pública y de este proyecto que se está sacando adelante. Y contentos, contentos de, no tanto a nivel personal, sino a nivel de empresa, de sello, de marca, de televisión pública, de Bogotá, de Canal Capital, de que se esté hablando de nosotros aquí en Cartagena, de que se esté hablando de lo que se hace, y eso es lo que queremos destacar acá. Bueno, ahora, su competencia. Competencia. Lisbeth. Lisbeth. Si es Zinga de Putumayo. Lisbeth es Zinga de Putumayo, pero, pero, ¿cuál es tu apellido, Lisbeth? Jacana Mijoy. Lisbeth Jacana Mijoy, un apellido popular en todo el territorio, territorio cansada, territorio inga en el Putumayo. Lisbeth, bueno, ¿qué opinas? ¿Cómo te sientes hoy como gran protagonista, merecedora, por supuesto, de esa gran iniciativa que es Colombia Indígena, y tú como presentadora de esa iniciativa? Bueno, más que protagonista, yo es un protagonismo para los pueblos indígenas. Es un protagonismo, como nos decía acá el compañero, para la diversidad que se expresa en esta televisión pública, que es de nosotros, y que así como los pueblos indígenas estamos en resistencia, en lucha permanente, es también una lucha de todos como pueblo colombiano que somos, y que esa es nuestra apuesta, y que somos protagonistas todos, porque todos tenemos un derecho y un espacio y un reconocimiento. Ok. ¿Cómo ha sido sacar adelante Colombia Indígena? Sobre todo, ¿cuál ha sido el feedback, Lisbeth, el feedback con los pueblos, con las comunidades indígenas? ¿En qué referente se ha convertido Colombia Indígena? Bueno, Colombia Nativa es el espacio, Colombia Nativa es el espacio para expresarnos, es para dar cuenta de la realidad que están viviendo nuestros pueblos indígenas en todo el territorio nacional, y también internacional. Hemos tenido la posibilidad de recorrer el país a través de Colombia Nativa y de posicionar y reivindicar nuestros derechos a través de Canal Capital. Colombia Nativa es un espacio que ya va a cumplir, cumplió seis meses, ¿no? Seis meses en alianza estratégica con la Organización Nacional Indígena de Colombia. O sea, recursos, si vale la pena señalarlo, recursos de la Autoridad Nacional de Televisión. Y hoy, Colombia Nativa es protagonista aquí en los Premios India Catalina, como está nominada como a Mejor Programa de Inclusión Social. No queremos que sea el único programa que visibiliza a los indígenas. Debe ser uno más dentro de, ojalá, una parrilla de programación que incluya más a nuestras comunidades indígenas, que incluya más a nuestros pueblos afrodescendientes. Y también me acompaña por aquí Raúl García, director de cine, nuestro querido director de ese dramatizado que rescató la televisión pública. Digo rescató porque hace muchos años la televisión pública no hacía dramatizado. Además, un dramatizado, una excelente factura, una alianza estratégica con el Centro Ático, con César Tulio Osa, del Centro Ático de la Universidad Javeriana. Raúl García, director de Crónicas de un Sueño. Raúl, bienvenido. Gracias, Holman. Pues yo quiero destacar la importancia de que la televisión pública haya realizado este dramatizado que recupera la memoria de los años 80 y 90 de una perspectiva, de una conciencia, de la presentancia, del análisis de la historia que hemos vivido. Entonces, es un espacio único para que la gente vea realmente y analice desde diferentes puntos de vista lo que hemos vivido todos estos años y hace una posición crítica, de conciencia, de lo que somos. Raúl, vamos para la segunda temporada, ¿no? Vale la pena señalar y contarlo ya, Paola y queridos amigos, Otto, que ya vamos a entrar en la segunda temporada de Crónicas de un Sueño, pero ahora es Crónicas de un Sueño años 90. ¿Es correcto, Raúl? Sí, ahora viene, hicimos la primera temporada de los años 80, ahora vienen los 90. ¿Y Crónicas de un Sueño está nominado a qué categoría? Recuérdenos, Raúl. Mejor actriz protagónica de serie. ¿Con? Alina Lozano, que no está aquí porque está presente. Alina Lozano, en Crónicas de un Sueño, es la esposa de Mateo, de este viejo veterano periodista que se convierte en la conciencia de este grupo de jóvenes periodistas que son los protagonistas de Crónicas de un Sueño. Alina, desde aquí un gran saludo, estás nominada como mejor actriz de reparto, ¿no es cierto? No, es protagónica de serie. Protagónica. Bueno, este cuadro, esta fotografía es parte de la gran propuesta de Canal Capital que surge desde la Bogotá Humana. Bogotá Humana, liderada por el alcalde mayor de Bogotá, doctor Gustavo Petro, quien sin su apoyo no hubiera sido posible, digamos, esta propuesta de una televisión pública más humana. Paola, te invito a que tome su lugar y muy buen trabajo, Paola. Juanma, pues le cuento que la televisión pública es la protagonista al día de hoy, debido a que es la primera vez que se transmite a través de la televisión pública los premios India, Catalina. Por eso tenemos una alfombra roja especial, por eso tenemos este equipo excelente, con un gran talento humano, con una calidez sobre todo, además del profesionalismo que los caracteriza. Estaremos muy pendientes apoyándonos porque le cuento, Holman, y les cuento nominados que el día de hoy nos están viendo en diferentes partes del territorio nacional. Las redes sociales están mandándoles bastantes saludos, bastante apoyo, abrazos a todos, que muy posiblemente, confiando en el talento, en la calidad y en la calidad de todos nuestros nominados, recibiremos los India, Catalina, para la televisión pública. Estaremos muy pendientes para contarles minuto a minuto lo que está pasando desde la ciudad amurallada que nos recibe hoy, a Canal Capital, en este cubrimiento especial. Ángela, televidentes, continúen ustedes con este magnífico evento, pero más que este evento, la enseñanza de que la televisión pública vale la pena.